A pesar de la distancia Siempre te he querido Hasta los sueños te he amado Hasta los sueños te he añorado Fue difícil al principio Aún así me he enamorado Lo eres todo en mi vida Lo que siempre había soñado Y es que tú eres parte de mí Sin tus besos no puedo vivir Y es que tú eres parte de mí Sin tus besos no quiero vivir Me siento morir Necesito de ti De tus labios, bebé De tu cuerpo, mujer Calmas mi ser Necesito de ti De tus labios, bebé Porque en ti encontré Lo que siempre busqué Necesito de ti Necesito de ti De tus labios, bebé De tu cuerpo, mujer Y calmas mi ser Necesito de ti De tus labios, bebé Porque en ti encontré Lo que siempre busqué Busqué Dudabas de mis besos Sin pensar que me herías Llegaste de mis besos Llegaste de mis besos Te quiero Si agrandaron mis heridas Ahora lloro en silencio Y recuerdo esos momentos En los que te hacían miedo Con tan solo un pensamiento Y a pesar que te fuiste de mí Sin tus besos no quiero vivir Y a pesar que no estás junto a mí No he podido olvidarme No he podido olvidarme de ti De ti, de ti Necesito de ti De tus labios, bebé De tu cuerpo, mujer Mi calma es mi ser Necesito de ti De tus labios, bebé Porque en ti encontré Lo que siempre busqué Necesito de ti Necesito de ti De tus labios, bebé De tu cuerpo, mujer Mi calma es mi ser Necesito de ti De tus labios, bebé Porque en ti encontré Lo que siempre busqué De tus labios, bebé De tus labios, bebé Que necesito de ti, de tus labios beber, de tu cuerpo mujer Tu calmas mi sed, necesito de ti, de tus labios beber, porque en ti encontré lo que siempre busqué Necesito de ti, de tus labios beber, de tu cuerpo mujer Tu calmas mi sed, necesito de ti, de tus labios beber, porque en ti encontré lo que siempre busqué Tu calmas mi sed, necesito de ti, de tus labios beber, porque en ti encontré lo que siempre busqué Tu calmas mi sed, necesito de ti, de tus labios beber, porque en ti encontré lo que siempre busqué